Así despidieron a Daniel Bisoño hace unas horas confirman la triste noticia. Daniel Bisoño se murió de esta enfermedad. Los medios informativos han revelado que Daniel Bisoño podría haber confesado esta verdad, la verdad a la luz. Con lágrimas sucedió la noticia y así fue como se despejaron las dudas. Daniel Bisoño se encuentra enfermo y están pidiendo que por favor revele este secreto antes de irse. Pues han confirmado que la enfermedad que lo contagió también la tiene Marco Antonio Regil, Eric Rubín, Pedrito Sola y Pepillo Origel pudieran haber tenido esta misma enfermedad. Con lágrimas ahora Daniel Bisoño se despide de su hija y le dice que por favor pudieran estar mejor. No estoy bien. Es un momento difícil en mi vida. Esta es la verdad. Ha sido muy difícil la situación. Pero es verdad lo que estás diciendo. No lo sé. Daniel Bisoño pide ayuda. Es un momento para mí en donde quisiera reencontrarme con mi familia y despedirme de todos y hablar con mi hija y decirle he sido el mejor papá del mundo y he tenido mis errores pero puedo estar bien. Comentó con lágrimas en los ojos sucedió la noticia. Ahora han confirmado la verdad. Las palabras que Daniel Bisoño dijo conmocionó a México y aquí es la verdad. ¿Ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija? Totalmente, Pati, sí. ¿Ya fuiste con el notario? Sí. Bueno, oyeme. Como encuentro gente de la calle. ¡Ay, usted era Daniel Bisoño! Daniel, el que estemos sanos, y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo. Primero que nada tiene un seguro que si yo llegara a faltar o su mamá está cubierta a su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, que luego se... Es lo malo, si trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor. No conviene la inversión, ¿no? Pues básicamente lo poco, mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera... A suceder. A suceder, ¿no? Yo espero que no, porque yo no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija a saber crecer. Haya que hacer lo que haya que hacer si tuviera alguna necesidad de este tipo o de cualquier otro. Yo creo que tanto tú, Pati, como cualquiera que tiene hijos sabe perfectamente que vas a luchar hasta el último momento en estar bien para ellos. Y que si no se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada, y desamparada no se va a quedar. Dicen que me veo feo y eso sí no se los voy a permitir. Pase lo que pase, voy a estar al pendiente de mi salud, sea como sea, y la salud es mi prioridad porque mi prioridad es mi hija. ¿Cuántos kilos bajaste? Pues como 10 o 12 kilos. ¡Qué bárbaro! Porque como no podía yo comer ni nada, y me tenían cedado la mayor parte del tiempo por los dolores, a puro líquido, a puro suero. Dicen que me veo feo y eso sí no se los voy a permitir. Y entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces...